¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en la calle Reinaldo Saavedra Piñón. Hoy vamos a ir a un lugar de comida rápido bastante conocido. Vamos hablando de El Vaquerito. He oído muy buenas referencias, la verdad, del lugar, pero quiero comprobarlo. No quiero ver qué tal la comida, cómo le sirven, sirven bastante, poco, es rico, no es rico, qué variedad tienen. Así que todo eso se lo estaremos contando en el vídeo de hoy. Así que ¡vamos! Pero antes, si quieres ser parte del canal del Profe Carlitos, ahora puedes hacerlo mediante Yape y o Plin y te estaremos agradeciendo en el próximo vídeo. Además no es la única forma, también suscribiéndote al canal, dejando tus likes en los vídeos, comentándolos y compartiéndolos con tus contactos nos estás apoyando bastante. El agradecimiento de hoy es para Leslie Heredia y Marta Galvez. Muchas gracias por su apoyo. Ahora sí, ¡vamos! ¡Gracias! 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 Bien amigos Estamos ya llevando nuestro pedido. La verdad es que no se han demorado nada, fue bastante rápido. He notado algunas cosas que, no sé, ya lo comprobaremos en casa, pero como que no me han dado buena espina. Ya se los estaré contando cuando hagamos el unboxing respectivo de los pedidos que hemos hecho el día de hoy. Bien amigos, esta es la carne y papa, que como podrán ver, pues tiene trozos de hamburguesa de carne, que son los de acá. Y bueno, la papa y la salchicha, así que vamos a ver qué tal está. La hamburguesa está rica. Les había comentado que habéis visto algo que no me había gustado mucho, y es la poca cantidad de cremas que tienen. Solamente tienen mostaza, ketchup, mayonesa, que son lo clásico, el ají. O sea, hasta ahí tenemos puro clásico. Y lo único extra que tienen es la tártara. No tiene más cremas. Eso definitivamente es un punto negativo, no en contra. Ahora, no está mal, la verdad. Pero ahora que lo veo, pensé que traía hot dog, pero no veo hot dog. Es decir, solamente viene la papa con la hamburguesa. La verdad es que para el precio que estaba pagando, yo asumí que era una sachipapa, papa con jodo, y extra la carne, ¿no? Pero no. Pues solo el hamburguesa con la papa. Nada más. No está mal, no está feo, la verdad. No les voy a mentir. Pero tiene eso en contra, ¿no? No tiene variedad de cremas, como en otros lados a los que hemos ido. No viene hot dog. Ahora, no sé si eso es, si estoy bien o mal con eso, porque justamente el otro punto en contra que les iba a comentar era ese. Vi el hot dog y tenía un color naranja. No se veía muy confiable ese hot dog. No se veía mucho de calidad. Habría que probarlo, ¿no? A ver qué tal, pero no sé, de primera impresión no me llamó mucho la atención, la verdad. Y en serio, la verdad que yo juraba que traía este hot dog, pero no. Nada, solamente son los trozos de hamburguesa y la papa. Más nada. Y como les digo, no está mal, está bastante agradable, pero creo que esperaba de repente un poco más, ¿no? Para lo que estoy pagando al menos creo que quede en deuda un poco este plato, ¿no? Bien, amigos, y esta es la... Esta es la polliguesa, bueno, algo así. Es una hamburguesa de pollo, ¿ok? Y ahí lo voy a poner abajito en texto. Viene en este tupper chiquito. Me olvidaba que la carne y papa vino con estos palitos a los costados, como para poder picar. Bueno, esto es, como les digo, una hamburguesa de pollo. No es pollo de silachado, es una hamburguesa de pollo. No es filete, es una hamburguesa de pollo, como les digo. Es la que estaba por acá. Me llamó la atención porque ya tenían las bolitas, y eso yo había visto con la hamburguesa de carne. Pero de pollo nunca había visto eso, solamente había visto las preparadas, ¿no? Que ya vienen en bolsa. Así que me intriga un poco, a ver qué tal. Vamos a ver, no sé si yo mismo lo procesarán. A ver qué tal. Mal no está, ¿eh? Está agradable. De hecho, no es esa hamburguesa para decir, wow, qué hamburguesón, ¿no? Es pequeña. Pero bueno, no está tan cara, ¿no? Es un precio, creo yo, razonable para una hamburguesa. No está mal, como les digo, ¿ah? Lo que sí me sigue dejando así como que sin sabor, es que no tengan pues aceituna, crema de palta. O sea, me parece que ahí sí hay que mejorar en ese aspecto, ¿no? Tener más variedad de cremas. Lo otro que tampoco no hemos visto enchiladas, tacos, nada de eso, ¿no? Broster, no había podido broster. Entonces, no sé, al menos de todo lo que había escuchado del vaquerito, creo que como que no me está convenciendo mucho, la verdad. Como les digo, no está mal, pero creo que esperaba algo bastante mejor, la verdad. Bien, amigos, este es el cuarto de pollo. La verdad es que trae bastante cantidad de papas, o sea, por ese lado no está mal. Y viene con todas estas cremas. La vinagreta para la ensalada, que bueno, es este frasco pequeño. Ajicito, parece aguacatay, mayonesa, ketchup, mostaza, bueno, bastantes cremas para hacer solamente un cuarto de pollo. Así que, bueno, vamos a ver qué tal está el pollo. Bueno, un pollo de la brasa, que puede fallar en un pollo de la brasa, ¿no? O sea, no sé qué tal está. Vamos a ver qué tal está este ajicito de aguacatay. Bueno, creo que es lo único novedoso. El resto, bueno, son cremas clásicas, así que... Quiero ver qué tal está. Esa crema está buena. A ver con el pollito. Bien, cremas caseras. Bastante cantidad de cremas. Buena cantidad de papas. El pollo está agradable. El pollo de la brasa me parece que está más que bien, ¿eh? Es un precio, creo yo, también razonable. De hecho, me estoy quedando de momento con el pollo de la brasa. Está bastante, bastante bien, la verdad. Bien, amigos, y como les había comentado, no vamos a poder probar ese hot dog que me llamó la atención un poco por el color, medio naranja, pero no sé, nunca había visto un hot dog así, la verdad. ¿Por qué? Porque nos pedimos como último el sándwich de chorizo. Ahora, he de confesar que cuando vi el chorizo que pusieron dije, va, de repente hay varios que han pedido el mismo pan. Pero no, todo ese chorizo que pusieron lo pusieron en el pan, o sea, vio una cantidad buena. Ahora, normalmente cuando tú dices pan con chorizo, o es ese chorizo que lo aplastan tipo hamburguesa, o es el chorizo que viene, te lo parten a la mitad y lo ponen en el pan. Pero esta vez no, estaba todo en rodajas, como un hot dog, bueno, más como un pepperoni, porque en rodajas, ¿no? Así circulares, no como el típico corte de hot dog. Pero bueno, viene con papas, ensalada, bueno, las cremas un poco limitadas también en el vaquerito, tenemos las clásicas, ketchup, mostaza, mayonesa, tartaregi, nada más. Entonces, ese también como que le quito un poquito, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal está este choricito. A ver, he de confesar que lo mismo que les comentaba el jodó, me pasó algo parecido con el chorizo. Y dije, bueno, habrá que ver la calidad, quién sabe, ¿no? No hay que dejarnos guiar solo por las apariencias. Está agradable, no les voy a mentir, más allá de que no me da buena espina, creo que a veces es mejor así, ¿no? Como no tener muy altas expectativas y al final decir, ah, bueno, estaba bien. No está mal, es un sándwich contundente, como les dije, trae bastante relleno, la verdad. A ver, vamos a darle una mordida más. Sí, creo que estoy comprobando lo que les mencionaba. El sabor está bastante agradable. Así que lo más probable es que con el jodón de repente pase lo mismo, quién sabe, ¿no? Tal vez el aspecto no era muy bueno, pero quién sabe, ¿no? Tal vez sí sabía bien. Bueno, me ha gustado más el pan con chorizo que el de hamburguesa de pollo y la salchicarne, ¿no? Este, digamos, no es que haya estado fea la hamburguesa, pero como que siento que he comido mejores. El chorizo, creo que igual me inclino más por otros que he comido en otros lados, pero no está mal, la verdad es que está bastante agradable. Y bueno, bien taipa, ¿no? Quizás me hubiera gustado pedir otro tipo de crema, no sé, golf, aceituna, palta, otro tipo de crema, como le digo, es muy limitado. Pero la verdad es que bastante bien, no me puedo quejar. Bien, amigos, hemos culminado. La verdad es que, no sé, sentimientos encontrados. Creo que la relación precio-calidad de repente no es la mejor. O sea, con decirles que he comido mejores hamburguesas, he comido mejores, bueno, carne y papas, salchipapas con carne, vamos a decirlo así. He comido mejores pollos, la verdad es que definitivamente. Entonces, no sé, yo creo que está bastante sobrevalorado el lugar. No es malo, ok, no es feo. De hecho, si estoy cerca, paso por ahí y tengo bastante hambre, sí podría consumir algo. Pero si alguien me lleva, ¿no?, y me invita a comer algo ahí, vamos. No es feo, como les digo, pero siento que hay lugares mejores e inclusive más baratos que el vaquerito. Así que, no sé, bueno, pueden darle una oportunidad. Como les digo, siempre esta es mi perspectiva, mi opinión, pero al final ustedes mismos tienen que probarlo y ver qué tan cierto es lo que les digo, si coinciden o no. Como les digo, yo creo que mil veces prefiero ir a otros lugares donde sé que la comida va a estar mejor y más barata encima. Así que, bueno, es mi conclusión. También me quedaría de repente así con el pan con chorizo, creo que es el que más me ha gustado. El pollo de la brasa dentro de lo normal. Bueno, es un pollo de la brasa, no puede fallar. Pero sí, la verdad es que iba con más, con bastante expectativa y creo que no me terminó de convencer. Así que, bueno, esta ha sido la conclusión de hoy. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dejen su like, compartanlo. No olviden suscribirse si es que aún no lo han hecho. Seguidme por Instagram y por TikTok. Nos estamos viendo el próximo video. Chao. Chao.